La pelota que va teniendo control para Kylian Mbappé, el contragolpe será francés, 17 minutos de esta primera parte, viene Kylian Mbappé para un lado y para el otro, juega Mbappé con el esférico, Mbappé que la va tocando ahora para donde se encuentra finalmente Xameni, Xameni que viene para Mbappé, Mbappé en posición de número 10, decide abrirla para Dembélé, baila Dembélé, vértice de la área tribuna de enfrente, Francia que viene en este contragolpe furibundo, tocando ahora con Griezmann, Griezmann que viene para Xameni, Xameni que arrebató de afuera, ¡golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! De Francia a Xameni, una jugada colectiva, más que interesante del conjunto de Dider de Xam, la pasaron de América Olímpica y después a la zona media, donde Xameni vio el objetivo y como si tuviera directamente una ametralladora, dijo a la Pongo ahí, y ahí fue, contra el poste derecho del guardameta Pickford, en 17 minutos de la primera parte, era más incisivo el equipo francés, que pasa a ganar el partido, Inglaterra 0, Francia 1, un misil teledirigido de Xameni para abrir el score. Gran jugada por el lado izquierdo y realmente, golazo, golazo porque había que entrar, había que pegarle al área, yo decía, venía más incisivo Francia, pero obviamente, tenía que tener esa chance y fue una gran triangulación del equipo francés que prácticamente hizo varios pases y un golazo de una distancia bastante interesante, pero, con esa pegada imposible, no iba a llegar nunca el arquero inglés, abre el marcador y se perfila el equipo francés, le gana 1-0 a Inglaterra. Seguinos en las redes, arrobaFootballClubUI. Estaba muy bien ubicado el árbitro y no dudó ni un segundo, lo termina cortando, iba directo hacia el arco con la pelota, sacá y le dijo el árbitro, sacá de acá. Penal muy bien cobrado que lo va a tirar el capitán. Disculpen, la demora estaba aplaudiendo a Laura por el buen chiste. ¿Qué precio tiene Hugo? El mejor puesto de verduras de Montevideo. Domingo Aramuru frente a la terminal, goes, pedidos al 099-424-478. Y algo le va a decir seguramente Mbappé a Hugo Lloris, va a ejecutar Harry Kane en 8 minutos del segundo tiempo. ¿Cómo limpia la defensa? Grupo Unión, servicios integrales, limpieza para edificio, final de obra, toda limpieza que necesite Montevideo, Costa de Oro, Punta del Este, 0-9-1-314-100. Va a venir, señores, la pelota por parte de Harry Kane. Estamos en este momento, en 8 minutos del segundo tiempo, todavía no habilita el árbitro del partido. Se toma su tiempo Harry Kane para rematar de pierna derecha. El capitán de la selección inglesa, Hugo Lloris, que espera, señores, en el pelotón de fusilamiento del remate por parte del número 9 de la selección británica. Corta carrera para el capitán de un equipo inglés que puede empatar el partido. Está 0-1 por ahora, está ganando la selección francesa. Puede igualar las acciones en 8 minutos de este segundo tiempo. Harry Kane habilita al brasileño Sampaio. Le va a pegar Kane a la pelota, se acerca despacio a rematar. Va a acomodar de vuelta Kane. Va en un juego psicológico bastante complejo por parte del número 9. Se sube a las medias, hace su tiempo Kane. Kane todavía no remata el penal. Ahora sí, dice Sampaio, déjese de embromar. Para hacer tiempo voy a hacer un trámite. Le va a quedar finalmente Kane. Para rematar ahora, y baila Lloris en el arco esperando la ejecución del número 9 británico. Kane, gol. Gol, gol de Inglaterra. Harry Kane, que esperó prácticamente una vida para realizar este penal. Se tomó todo su tiempo para con una frialdad asesina colocarla en el ángulo superior derecho de Lloris. Y trasladar, me parece, la justicia al marcador. Es 1-1 entre Inglaterra y Francia. Salió con otra cara el equipo inglés a buscar el empate para llevarse este partido. Y fue un golazo el que termina colocando con la pierna derecha, pero bien hacia la izquierda. Se tira hacia el otro lado el golero Lloris. Finalmente es un golazo que termina poniendo el capitán de Inglaterra para Inglaterra 1-1, Francia 1. Seguinos en las redes. Arroba Futbol Club UI. Lo va a ejecutar finalmente Griezmann. Centro de Griezmann. Saca de golpe de cabeza a Stones. Este Hernández que encabeza la nueva acción ofensiva del equipo francés. Se viene ahora finalmente Griezmann. Centro de Medio Chiru. ¡Gol! ¡Gol! De Francia a Giroud. ¡Llamame y vengo! Dijo el número 9 el centro que vino por parte de Griezmann. Permiso, no, ¡correte! Le dijo el número 9 para meterla de golpe de cabeza y fusilar. Con un testazo a Pickford y volver a poner al campeón del mundo en ventaja Inglaterra 1. Francia 2. Era momento de los británicos. Pero toda, toda la jerarquía del campeón del mundo que vuelve a pasar a ganar. Y era eso lo que yo decía. Lo que tenía que hacer Francia. Tenía que aparecer. Tenía que volver Griezmann a tirar ese centro. Y estaba Chiru ahí bien preparado. Ya había tenido la anterior y ahora sí. Ahora sí lo puede pegar bien de cabeza. No llega Pickford a sacar esa pelota. Y pone un golazo para ampliar el marcador. Para quedarse por ahora con el partido. Para quedarse con el pase a la semifinal. Gana Francia 2 a 1 a Inglaterra. Taller Vidal. Servicios Anshoni. Mercedes Benz con equipo de agnosis de última generación. Mecánica multimarca. Campistegui 3074 frente a Nuevo Centro Shopping. Teléfono 2203-4603. Seguinos en las redes. ArrobaFootballClubUI. Muy bien, señores. ArrobaFootballClubUI.